Entonces empezamos con Chihuahua. Preguntas y respuestas en la sesión de la mañana. Cinco periodistas de Chihuahua y cinco periodistas nacionales. Preguntar ahí. Preguntarle al secretario de la defensa, ¿no podrían dar un detalle sobre cuánto se estaría presentando este centro de fusión? ¿Y cómo se estaría trabajando a través de reuniones? Un poquito más detalles para conocer un poquito de este trabajo. Este centro de fusión reúne tecnologías en un solo punto para poder atender cuestiones de la delincuencia. Es un centro que va a trabajar las 24 horas del día, todos los días de la semana. No, no, estas instalaciones no pueden asignarse los horarios, ¿no? Si no es un trabajo continuo, la gente que ahí vamos a asignar, tanto, o bueno, todas las dependencias del ámbito de la seguridad que vamos a participar, como lo veíamos en la lámina, vamos a asignar gente para que estén trabajando las 24 horas. Son equipos de trabajo que van recopilando la información, que van trabajando aspectos de inteligencia, que van conjuntando los esfuerzos de todos, también en la parte de inteligencia del terreno, lo que se va obteniendo en diferentes lugares, se va consolidando, se va integrando, y se va generando un producto de inteligencia. Entonces, son instalaciones que no van a dejar de funcionar. Ahorita estamos en el proceso de integración. Esperemos que en los próximos meses podamos ya ponerlo a funcionar al 100%. Pero si su operación va a ser permanente, y como lo cité, va a ser en apoyo directo a todas las fuerzas de seguridad que operan aquí en el estado, e inclusive a estados circunvecinos, cuando la información o la inteligencia que se genere tenga que ver con ellos, ¿no? Abarcan regiones, no simplemente estados, sino regiones. Los otros cinco centros que están distribuidos en la República trabajan de manera similar por regiones. Pero, obviamente, en donde están establecidos tienen una mayor focalización de la información.